hola bienvenido a tu canal de modas vídeo todos los días espero te gusten estas lindísimas prendas son imágenes de referencia en las cuales tú puedes agarrar tu poquito en el que te pueda ayudar en el diario vivir o para también para actividades bastante importante personas llenas de energía dinamismo positivismo sensual teniendo vestidos como estos blusas como las que están en otros vídeos chaquetas faldas pantalones se pueden combinar con diferentes vestidos como estos por ejemplo estos vestidos les puedes poner una chaqueta siempre y cuando combinando con el color que tenga el vestido no vamos a ponerle cualquier chaqueta por ejemplo algunos consejos para vestirte por ejemplo si te pones un vestido azul con una chaqueta roja con una blusa beige o un vestido beige con un conjunto rojo pantalón negro con un saco rojo lo negro da con cualquiera así de que allí en lo negro y el blanco te lo puedes poner con lo que sea tonos delicados y discretos chicas femeninos proyectan tranquilidad y se ve mucho en vestidos de clima cálido teniendo blusas chaquetas que puedes combinar con oscuros o azules oscuros negros grises y blancos si te gusta lo estampado ponte lo estampado este mantiene las emociones bajo control teniendo tus colores favoritos siempre y cuando usando tu paleta de colores chicas yo espero que a ustedes les guste este vídeo puesto de que cada color dice mucho y si a ti te gustan ciertos colores aprende a combinarlos agarra tu paleta de colores como te lo repetí para hacer tus combinaciones perfectas a tu test de tu piel de tu pelo de tus ojos en fin puedes allí hacer tu paquete en el vestuario hay dos elementos chicas fundamentales el color el diseño en la relación con el uso de los colores se ha comprobado que tiene mucho que ver con la parte psicológica de la persona sugerimos rasgos interesantes de su carácter el estado de ánimo en que se encuentra o sea el color dice mucho también de nuestro estado de ánimo chicas el color es factor determinante en la proyección de nuestra imagen total un color afín con su personalidad y con el color de tu piel la hará lucir más bonita atractiva muy en moda una mala escogida de tus colores puede producir emociones negativas así de que tengamos ese cuidado tengamos ese cuidado por eso auxiliamos de la paleta de colores para que nosotros tengamos esa herramienta en el cual nos va a ayudar a que nosotros hagamos un office espectacular podamos escoger un vestido bonito y para la ocasión porque a veces sucede chicas no sé si a mí pero yo sé de que a todas nos ha pasado eso de que tenemos el vestido pero no adecuado para la ocasión entonces el color a veces tenemos el vestido la hechura y todo pero el color que tenemos en casa no es adecuado para que lo lleves a esa ocasión que tú tienes así de que tengamos ese cuidado ojo la paleta de colores es muy importante que tengas también un vestido negro una chaqueta negra un pantalón negro una base de vestido negro o sea de tirantes en la cual tú le puedas combinar cualquier accesorio eso te va a sacar de apuros en cualquier momento de otra parte evitaremos usar ropas de colores a veces en actividades por ejemplo el cumpleaños no vas a ir con un color demasiado oscuro vas a ir a un cumpleaños de un niño no vas a ir con un color demasiado oscuro pero tampoco vas a ir con un color demasiado atractivo porque no eres el centro de la fiesta tienes que ir con colores suaves y bonitos y y Gracias por ver el video.